Terraro es una empresa de más de 70 años, desde histórica, es una empresa líder a nivel mundial del compactado de tejido de punto y aquí en Perú ya estamos de más de 35 años trabajando, tenemos muchísimas máquinas, muchísimos clientes, si no es algo de nuevo para nosotros, lo interesante es que es un mercado que en los últimos años, año y medio, todavía se está moviendo y tenemos mucha confianza para el futuro, hemos vendido algunas máquinas en los últimos 6 meses que llegarán a la brevedad, creemos que es un mercado importante, un mercado que tiene oportunidad porque tiene mucha tradición, una tradición muy larga en el testil, tiene conocimiento y esto significa que también los operadores tienen experiencia y conocimiento de este producto. Aquí principalmente estamos promoviendo máquinas para compactar, la compactadora es el último toque antes de hacer prenda, por lo tanto es una máquina muy importante. Subministramos máquina por tela abierta y también tubular.